Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti. No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. Al abrir tu voz, mirar tu cara, sentir tu piel, y al amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, tú, mi amor, seas la vida, la mujer que soñé. Por tu dulzura, por tu temor, yo te amo, por tu experiencia, por tu ilusión, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, y el más calmo del circo, no se compara, con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu temor, yo te amo, por tu experiencia, por tu ilusión, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo, no te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé.